La noticia veraz y oportuna, la opinión libre y objetiva, Mi Radio TV informa con María del Refugio García, un compromiso con la noticia. La noticia veraz y oportuna, la opinión libre y objetiva, Mi Radio TV informa con María del Refugio García, un compromiso con la noticia. De manera pacífica habrá que señalar, pero vamos a escuchar las declaraciones de Félix Uballe, trabajador de la Secretaría de Salud. Muchos trabajadores de contrato no hemos sido homologados ni basificados, a pesar de contar con muchos años laborando para esta dependencia de gobierno. Deseamos que nos ayude a obtener la basificación y beneficios que un trabajador de salud por ley merece. Deseamos poder brindarle a nuestras familias un bienestar que favorezca sus vidas. Les reitero que el sueldo del personal de contrato no se compara con el de basificado. Nuestro sueldo es bajo y como sabe todo lo que necesitamos está a la alza y nuestras percepciones siguen siendo las mismas desde que entramos. No hemos recibido ni un aumento que la ley por ahí indica que debe ser anual. Bueno, pues habrá que destacar que a muy temprano hora de la mañana de este lunes llegaron los trabajadores con pancarta en mano fuera de la dependencia estatal. Ahí lo que es la avenida Francisco I. Madero, les decía, se llevó a cabo la manifestación de manera pacífica y bueno, pues estos 30 trabajadores aproximadamente están exigiendo la homologación y con ello, pues mejoras en el salario y prestaciones. También habrá que señalar que los trabajadores inconformes pertenecen a varias jurisdicciones, siendo estas de los municipios de San Fernando, Matamoros, Tampico, Mante, Güemes, Yera y Jaumave. Y bueno, pues representan a 400 empleados que desde hace varios años esperan la homologación en la Secretaría de Salud. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Claudia Vázquez, por este reporte, por esta información. Ahora damos paso a noticias que se generan en Matamoros, en donde se siguen entregando televisores digitales por esto de la transición de la televisión analógica a la televisión digital. ¿Quién mejor que Santiago del Pino que nos detalle esta información? Te escuchamos, Santiago. Un gusto, saludables desde Matamoros. Este es mi reporte. Ha concluido ya lo que es la primera etapa de entrega de televisores de alta definición. Y esto, bueno, pues se está anunciando que habrá una segunda etapa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a entregar a familias de Tamaulipas 158 mil televisores de alta definición más. Esto lo informa Javier Lizárraga, el responsable del proyecto de la transición a la televisión digital en el país. Hasta estos momentos, en 12 municipios del estado de Tamaulipas, localizados en su mayoría en la zona fronteriza norte, se han entregado cerca de 107 mil aparatos, que es lo que se contempló en la primera etapa. Comenta que no se ha establecido cuándo se llevará a cabo la segunda fase de entrega de televisores digitales, pero tiene que ser pronto, ya que el 26 de noviembre entrará en vigor el apagón analógico. Con relación a la primera etapa del proyecto, la ciudad de Tamaulipas más beneficiada fue Matamoros, ya que se entregaron 27 mil 600 aparatos, entre los que en Reynosa fueron 25 mil y en Nuevo Larero 21 mil. Explicó que el proyecto de la televisión analógica, en su transición a la digital, comprende que en Tamaulipas entreguen 265 mil aparatos, dentro de la definición de los cuales ya se donaron 107 mil. Aún no se sabe cuál será la forma o el esquema que se va a utilizar para la segunda etapa de televisores digitales, con lo que se busca que las familias, sobre todo las más humildes, resulten beneficiadas. El también asesor de Gerardo Ruiz Espada, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el país, ha comentado que además de entregar televisores digitales, se tienen proyectados otros programas que permitan que la gente cuente con aparatos que les permitan no perder la señal de televisión. Este es mi reporte desde Matamoros, para mi radio TV, informa Santiago del Pino. Ahí está la información de Santiago del Pino desde Matamoros, y en otras cosas le damos a conocer que la Sede Sol está negando inejercicios en la aplicación de los recursos de los diferentes programas de esta dependencia. Armando Castillo, voy contigo. Para evitar problemas de inejercicios presupuestales, los 43 presidentes municipales deben de trabajar de manera correcta en el gasto de los recursos que a cada uno de los ayuntamientos se les ha asignado dentro de los temas de la política social. Señaló Edgardo Melem Salinas, lo único que tienen que hacer los alcaldes es apegarse a las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, tienen que invertir en los polígonos de marginación de sus municipios y en aquellas obras que ayuden a mejorar los indicadores de marginación, entre ellos el de salud, educación, agua, drenaje o electrificación y vivienda, destacó el delegado federal de la Sede Sol. Comentó que los alcaldes tienen la obligación de presentar informes trimestrales ante la Sede Sol estatal, quienes los harán llegar a esta dependencia federal el resumen, y también tienen la obligación de presentar por ley un informe trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El funcionario federal dijo lo anterior al ser consultado acerca de la vigilencia, a que son sometidos los alcaldes para garantizar que estos puedan ejercer y aplicar de manera correcta los recursos que son asignados para combatir los índices sociales. Tienen que reportar ante la Sede Sol estatal y luego ellos pasan el reporte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Sede Sol federal. Dijo que cada alcalde tiene esta responsabilidad en primer plano. Dejó en claro que quien no cumpla con estas disposiciones puede ser objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior, no necesariamente quitarle los recursos, pero sí podría afectarse en la asignación de los presupuestos para el próximo año. Para Grupo Mi Radio informó Armando Castillo. Te agradecemos Armando Castillo por este reporte y enseguida nuestra compañera Lucero Reyes desde el sur de Tamaulipas nos da a conocer que sigue habiendo problemas ahí con lo que es la solución al basurero municipal en esta parte, en lo que es en Madero, en esta parte de la zona conurbada. Lucero, adelante. Hola, ¿qué tal? Te informo que sería lamentable que el municipio de Ciudad Madero perdiera los 14 millones de pesos para la remediación del ex basurero municipal, ya que este es un problema de años y hoy por fin se tiene el recurso, por lo que no se puede perder, señala el diputado Patricio King, quien indicó que después de tantos años este proyecto, por lo que la falta de un proyecto ejecutivo no puede frenarla. Pues que de no tener el proyecto ejecutivo se podría perder el recurso. Yo creo que la importancia en una primera instancia es que el gobierno municipal pueda gestionar los recursos para concretar la elaboración del proyecto ejecutivo, porque si bien es cierto que el delegado Jesús González está haciendo la gestión para completar, creo que es un 100% del proyecto para la remediación. Entonces, naturalmente la federación necesita un proyecto ejecutivo para sustentar la bajada del recurso, específicamente para proyectos de remediación. Eso es lo que yo tengo conocimiento. Digo, desde nuestro ámbito de competencia, pues ustedes saben que nosotros somos únicamente gestores y es un tema que se ha comentado en medios, es importante. No es la primera vez que pudiera pasar algo así. Yo creo que la coordinación que debe existir tanto entre Semarnat como gobierno del estado y propiamente con la administración municipal debe ser estrecha e inmediatamente atender esta situación, porque estamos hablando de un presupuesto que no se cuenta, que está ahí, que se ha logrado por parte de la Delegación Federal de Semarnat aquí en Tamaulipas, propiamente por el delegado Jesús. Y bueno, es en atención a las necesidades de cada uno de los municipios que le han solicitado aquí del sur al delegado y bueno, la chamba se está haciendo. Finalmente indicó que a un año de que asumió a lo cargo el funcionario de la Semarnat, ha hecho grandes gestiones como esta y en la zona se comprometió para buscar recursos y remediar y en el caso de Ciudad Madero el botadero, por lo que la colaboración entre el municipio y el estado debe de ser importante para que esto aterrice, informó para Noticias Mi Radio, Lucero Reyes. Gracias por el favor de su atención. Esto ha sido todo en el resumen de Noticias de Mi Radio. Les habló María del Refugio García. Mi Radio TV te informa. Sigamos en contacto por www.grupomirradio.mx. Un compromiso con la noticia oportuna, veraz, libre y objetiva.